Damos inicio a las actividades con el comercio, que están planeadas en toda la estrategia que hemos diseñado con los comerciantes de nuestra ciudad y que tiene como propósito seguir trabajando duramente por el fortalecimiento del sector. Entonces estamos hablando de que ya el 17, 18 y 19 de abril llevaremos a cabo el primer gran aula del comercio de Buga con un eslogan muy bonito, que es Unidos te damos más. Y se trata de aprovechar estas temporadas muertas para generar una serie de estímulos a los compradores de Buga que tengan productos con precios, con descuentos especiales. Pero además de eso, pues estamos ofreciendo rifas, juegos infantiles, zona de comidas y animación para que los habitantes, no solo de Buga, sino de la jurisdicción se acerquen y obtengan precios increíbles, descuentos importantes en diferentes productos. Allí vamos a contar con una oferta bien interesante, con almacenes para futuras mamás y bebés, alimentos para animales y mascotas, varias están con oferta para autos y motos, colchonerías, dulcerías, educación, droguerías, estaciones de servicio, ferreterías y pinturas, juguetería, restaurantes y cafeterías, comidas rápidas, ropa y calzado, salud y belleza, tecnología, telecomunicaciones, agencias de viaje, en fin, toda la oferta del comercio reunida en un sitio que... Doctora, ¿y dónde va a ser el epicentro de actividades de este gran aula? Bueno, va a ser en el Coliseo del barrio Santa Bárbara, estaremos allí todo el día hasta las 7 de la noche y pues se ha reunido una oferta, una oferta muy importante del comercio que brusca generar un gana y gana, un gana para el comercio porque puede ofrecer sus productos a precios y descuentos especiales y pues los consumidores, los habitantes de UGA que pueden tener precios mucho más asequibles para que compren en este outlet que sin duda es una oferta novedosa que hemos diseñado de la mano con los comerciantes y donde hemos obtenido el apoyo muy importante de entidades y empresas como la Alcaldía, Claro, Cañaveral y Ganners Supergiros. Entonces, invitamos a toda la comunidad de UGA y del área jurisdicción a que se acerque a este gran outlet y obtenga estos beneficios. ¿Serán entonces tres días de precios increíbles? Sí, la verdad que sí, seguramente con el tiempo lo vamos posicionando más, es una apuesta que estamos haciendo desde la Cámara de Comercio y los comerciantes y queremos el respaldo de toda la ciudadanía, de toda la comunidad porque UGA y la región necesitan de este tipo de eventos que se dan en las ciudades importantes, en las ciudades que tienen una dinámica comercial bien importante, entonces los esperamos. Gracias.